Los cinco últimos pisos del edificio Baxter son el hogar de los cuatro fantásticos. Los planos actuales son una incógnita debido a los constantes cambios de Reed Richards en los laboratorios. Doctor Muerte, aquí el Doctor Octopus. Lo he encontrado. ¡Parker! ¡Haz tu trabajo! ¡Quiero fotos para las noticias del Bagel en NetCosa o InterFaz! Sí, señor. NetFaz. ¿Conoces bien la red, verdad? ¿La red? Sí. Es mi trabajo. Y mi hobby. Doctor Octopus. ¿Eres médico, no? Porque me duele mucho por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Tu seguro médico es barato y no cubre visitas en el trabajo. ¿Parker? ¡Parker! Necesito imágenes de esto para la web. ¿Es tan complicado para una vez que la noticia viene a buscarnos? Puedes grabarlo con tu móvil, JJ. Si es que sabes cómo encenderlo. Hola, chicos. ¡Estos son por ellos! Danoslo. No compensa hacer el mal. Te sorprendería. Me da para vivir muy bien. El brazo de la justicia es muy largo, Octopus. No seas tan acaparador, Doctor. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo, lo tengo. No, lo tengo. ¡Ah! 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 Hemos cogido al Dr. Octopus, pero hemos perdido al Duende Verde. Tranquilo, estamos buscándolo. Objetivo a la vista. Ha ido al edificio Oscorp. Ir a hacer el Duende Verde en un edificio de oficinas tan serio y tan poco sospechoso como Oscorp. Vamos a averiguarlo. No será necesario, Mr. Richards. Eh... fantástico. Dr. Richards. Eh... señor, el director Furious necesita a ti y al capitán en el laboratorio. Tenemos que saber más sobre los ladrillos especiales y lo que pueden hacer. Pues intentemos averiguarlo. Es nuestro deber, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El Duende Verde ha sido visto entrando a Oscorp. Tenéis que ir hasta allí, dar con él y recuperar el ladrillo cósmico. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡No hay nada! ¡No hay nada! Gracias.